Enfermera simula vacunar a joven en Veracruz Mediante redes sociales, un joven denunció que una enfermera simuló administrarle la dosis Esto en la jornada de vacunación a personas de 18 a 29 años en el estadio de fútbol Ruiz Fuentes en Boca del Río Veracruz El delegado de Bienestar Manuel Huerta Ladrón de Guevara dio a conocer que esto es un caso único Y se debió al cansancio Sin embargo la enfermera fue separada de esta jornada médica Quien aseguró que se distrajo y sus acciones no fueron intencionales Cabe destacar que el video se hizo viral en redes sociales y la persona afectada logró ser inoculada